Que bien amigos como estan? Yo soy Sasuke, espero estar teniendo un buen día Como todos los jueves, hoy es día de monedas de XP Hay 10 ubicaciones, 10 moneditas, vamos con el intro y vamos por la ubicación de todas ellas Bueno, bueno amigos, para la primera monedita vamos a tener que venir a esta zona Aquí, cerca de muelles mugrientos Y vamos a ver que aquí vamos a tener una monedita morada bastante buena Esta moneda, vamos a encerrarla, como siempre, como ya es costumbre Ahí esta Perfecto, la tomamos y perfecto, primera moneda de XP Ahora con eso, les enseño la ubicación en el mapa Aquí estamos Estamos aquí Para que tengan su primera ubicación, vamos por la siguiente moneda Para la segunda moneda moradita vamos a tener que venir atrás del parque placentero Y vamos a ver que en esa mini colina vamos a tener nuestra monedita morada de XP Simplemente tenemos que venir y encerrarla Ahí está A ver, hoy vamos para acá A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, mi monedita, mi monedita Listo, ahora les enseño en el mapa Ahí está, esa es su ubicación Ahora vamos por los azules Bueno para esta monedita azul vamos a tener que venir hasta el final del pantano pegajoso Como ven y llegando al agua vamos a ver que aquí se encuentra una monedita azul de XP La tomamos, les enseño en el mapa, su ubicación y listo Vamos a ver los demás Para esta moneda azul vamos a tener que escabullirnos un poco hasta las orillas del mapa Y a ver vamos a buscar esa monedita azul No la encuentro A ver debe estar por aquí Vamos a nadar un poco hasta encontrarla Ah ya la vi, ya la vi, está aquí enfrente, está más en la orilla mejor dicho Vamos por esa monedita azul de XP Ahí está, está aquí, está más en la orilla para que no se vean tan lejos como yo Ubicación en el mapa, aquí está, más en la orilla Yo creo que estaba más como por acá pero no, está aquí Y bueno amigos para esta última monedita azul vamos a tener que venir a esta pequeña zona A esta orillita, aquí cerca de acumulaciones agradas Y vamos a ver que en esta costa vamos a tener nuestra última moneda azul Ya con eso podemos ir por las moneditas verdes Les pongo en el mapa exactamente su ubicación Es aquí Para esa moneda verde vamos a tener que venir a la gasolinera que se encuentra en pantano pegajoso Como ven aquí está la gas y acá al fondo vamos a encontrar nuestra hermosa y deliciosa moneda verde de XP Venimos, la tomamos y perfecto ya tenemos esa XP Vamos por más monedas Para esa siguiente monedita verde de XP vamos a tener que venir aquí a las orillas de setos sagrados y la alameda huyente Y tendremos nuestra moneda verde de XP En esta zona Para esa moneda verde vamos a tener que venir cerca de Metropolia Mercantil A las meras afueritas y vamos a ver que aquí tenemos nuestra monedita verde de XP Venimos Y en esta zona Ahí está, Metropolia Mercantil Aquí es donde tenemos nuestra monedita verde de XP Para esa última moneda verde vamos a tener que venir a Arenas Ardientes Y vamos a ver que abajo de esta estructura vamos a tener nuestra última moneda verde de XP Venimos Wow, bueno, tranquilo La tenemos Ahí está Es en esta zona Perfecto Ahora amigos vamos por esa codiciada moneda dorada de la semana 14 Y bueno amigos para poder conseguir esa última y deliciosa moneda dorada de XP de la semana 14 Vamos a tener que venir a esta zona Ey, mapam, torres saladas Y en torres saladas vamos a tener que venir a la torre de reloj En la torre de reloj simplemente caemos con mucho cuidado Ey, si no caemos va a tener que ser al revés De abajo hacia arriba El chiste es que la moneda se encuentra a la mitad de la torre de reloj Más o menos con más altura me imagino Aquí está Ahí está nuestra queridísima moneda dorada de XP Nos venimos, la tomamos y listo 15 mil de XP Bastante bueno Aquí está Es su ubicación Y bueno amigos ya saben que si este video les gustó Pueden ayudarme con una manita arriba Compártanlo con sus amigos Ya saben que si todo esto les ayuda mucho Se pueden suscribir y ayudarme utilizando el código SASOQV3 en la tienda del Fortnite Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video Chao, bye Chao, bye Nos vemos Gracias.